¡Soy el mañe asesino! ¡Voy a buscar de venganza! ¡Me vengo, me vengo, me vengo! ¡Soy el mañe asesino! ¡Voy a buscar de venganza! ¡Me vengo, me vengo, me vengo! ¡Aunque soy chiquitito! ¡Ya vengas quien salanito! ¡Me vengo, me vengo, me vengo! ¡Soy el mañe asesino! ¡Hola, qué tal! ¡Los saluda Duke! ¡Se activa y les traigo la noticia! ¡Gracias para el día de hoy! Y hoy hablaremos sobre Uncharted 3 ¡Uy, eso no te va a gustar! PlayStation Vita, esta es su caja original Assassin's Creed para el 2012 Siphon Filter, se podría venir para el PlayStation Vita Números del Battlefield 3, el Beta Back to the Future se viene para la Wii La fecha del Resident Evil Revelation Y también el cover que cambia, bueno, de día dependiendo El Resident Evil iPhone 4S, más información La posible cancelación de la serie Los Simpsons Y nos dejó un gran hombre Steve Jobs, el genio de Apple Y mientras gozamos del gameplay Del Prototype ¡Vamos con las noticias Del día de hoy Gamers! Y bueno, pues la primera noticia sobre Uncharted 3 Parece que ahora El Uncharted 3 para jugarlo en modo multiplayer Va a requerir un PlayStation Network Pass ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, me compro yo el Uncharted Te lo quiero regalar a ti Y tú lo quieres jugar Ok, lo puedes jugar normal Pero si quieres jugarlo en un modo campaña Multiplayer, perdón Vas a tener que pagar 10 dólares Sí, 10 dólares en la PlayStation Store Para que lo puedas jugar online Esto está confirmado por Sony Y también por el manager Allá Por el manager llamado Juan Jiménez De Sony España Esto está confirmado por Sony España Y este es Bueno, digo Juan Jiménez Confirmó esto Y que ahora todos Tendremos que pagar Por jugar online Solamente los que compren el juego De segunda mano ¿Ok? Los que compremos el juego Por primera vez No va a haber problema ni nada Pero a la hora de venderlo Bueno Vamos a tener que venderlo Un precio muy más barato Y también si lo compramos Nosotros vamos a tener que pagar 10 dólares Para jugarlo online Esto ya está confirmado Por Sony Y recuerden también Que el Resistance 3 También está haciendo eso También del PlayStation Pass Program Así que Vamos a ver Si se viene más juego Con este PlayStation Network Pass ¿No? Y no se olviden que El Uncharted 3 Se viene para el Primero de Noviembre Así que Vamos Con la siguiente noticia Y como vieron En las imágenes Del inicio La caja Del PlayStation Vita La que vieron al inicio Esa es la caja Oficial Así que Cuando nos compremos El PlayStation Vita Porque digo Nos compremos Porque yo también Me la voy a comprar Y vas a ver El unboxing En este canal Del PlayStation Vita Bueno Ya vieron la caja Está muy muy bonita Va a ser azul Me recuerda La caja De PlayStation 1 Y no se olviden Que el PlayStation Vita Va a tener Unos minijuegos gratis Vamos a tener Un Party Chat Va a haber PlayStation Store Va a haber Mensajes Vamos a poder Mandarnos mensajes Bueno A través de la PlayStation Network De mi PlayStation Vita A tu PlayStation 3 Va a ser Multi 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 Chat Vamos a poder Tomar fotos Si Aunque no lo crea Vamos a poder Tomar fotos Vamos a tener Este GPS También Vamos a poder Ganar Trofeos Y demás Y también Vamos a poder Compararlos Con los trofeos De la PlayStation 3 También vamos a poder Escuchar música Poner música A nuestro PlayStation Vita Y PlayStation Vita Perdón Y bueno También vamos a tener Una lista de amigos Si De amigos Y también vamos a poder Tal vez Esto no está No sé si será cierto O no Pero parece que Tal vez vamos a poder Tal vez Contatar a nuestros amigos De la PlayStation 3 Al PlayStation Vita Aún no estoy seguro De eso Pero apenas tenga Yo la PlayStation Vita O sepamos más Se las daré A conocer Y también Va a tener Un internet browser No se acuerdan No se olviden Que tiene La PlayStation Vita Una pantalla de 5 OLED Touchscreen Así que Habrá que esperar Señores Ya vieron la caja Oficial Del PlayStation Vita Y aún no hay fecha Exacta Para cuando sale En Europa Y en los Estados Unidos Pero Ya sale PlayStation Vita El 17 de diciembre Allá En Japón Así que Gamers Vamos Con la siguiente noticia Y la siguiente noticia Sobre El nuevo Assassin's Creed Que se viene Esto está confirmado Por Bueno La gente De Assassin's Creed Revelation Bueno Los creadores El creador Mejor dicho Alexander Amasio Bueno Confirmó Que se viene Un nuevo Assassin's Creed Para el siguiente año Y Pero dijo Que no iba a salir A finales del próximo año O sea Podría salir En los primeros 6 meses Y también confirmó Que sería El final De la historia De Desmond De Desmond History Así que A todos aquellos fanáticos De esta saga De Assassin's Creed Ya se viene uno Y bueno No ha dado muchos detalles Solamente confirmó Que se viene Este nuevo juego De Assassin's Creed Para el 2012 Si quieren más noticias Atentos al canal Y no se olviden Que el nuevo Assassin's Creed Revelations Ya va a llegar A la Playstation 3 Y el Xbox 360 El 15 de noviembre Y para la versión PC Será lanzada En el mes De diciembre Así que gamers Vamos Con la siguiente noticia Y la siguiente noticia Sobre el Bueno El Siphon Filter Parece que se va a hacer Un nuevo juego Para la consola Del Playstation Vita De esta saga También del Siphon Filter Esto es un rumor La cual lanzó La revista de Playstation Allá en Reino Unido La cual dijo Que bueno Ya que Se estuvo trabajando En el Uncharted El Golden Abyss Y demás Y bueno Parece que Se viene Podrían estar Creando Un Siphon Filter O Siphon Filter Como quieren decirlo Para el Playstation Vita Aún no se ha confirmado Nada Y bueno Habrá que esperar Si esto es cierto Pero la verdad Un juego de Siphon Filter Para el Playstation Vita Sería algo Muy 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 Bueno Así que Este es un pequeño rumor Que lanzó La revista de Playstation Allá en Reino Unido Así que Habrá que esperar Si este es cierto O no Así que Gamers Vamos Con la siguiente noticia Porque se me va la voz Y quiero tomar Un poco de agua Y bueno Pues después de tomar Un poco de agua Acá tengo más información Sobre Battlefield 3 El Beta Bueno Ya hay Números Y detalles Sobre este Beta Bueno Recuerden que Este Beta Fue Seis veces Más Hubo más jugadores En este Beta Que en el Bad Company 2 Esto fue revelado Por la gente de DICE Y dijo que A la hora Bueno A la hora Que se lanzó Desde que se lanzó El Battlefield 3 El Beta Hubo un total Hasta ahora Hasta ahora De 12 millones De usuarios En línea 12 millones De personas Jugando en línea Ok Eso quiere decir Que hay más gente Que se bajó el Beta Pero no lo está jugando Online Que por ejemplo 20 millones Lo descargaron Y de esos 20 millones 12 millones Siempre están En línea Esto fue confirmado Por la gente de DICE Y dijo también Que el Beta Que estamos jugando Sirvió para corregir Errores Para ver Que es lo que la gente Pide y demás Y pues mucha gente Dejó sus feedbacks O sus recomendaciones En la página De Battlefield Y bueno Pues sí confirmó Que obvio Obviamente Lo vuelvo a decir Obviamente Es solamente un Beta Y que el juego Original Va a estar Mucho 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 Pero re Mucho 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 Mejor Así que no se olviden Que Battlefield 3 El Beta Se acaba El día lunes 10 de octubre Y que el juego Saldría Originalmente El 25 de octubre Así que Perdón A todos aquellos Que estén con el Beta Aprovechen Hasta el 10 de octubre Ok Así que gamers Vamos Con la siguiente Noticia Y la siguiente Noticia Sobre volver al futuro El videojuego Bueno Bueno Ya ahora Se viene Para la Wii Recuerden que Esto todavía Para PC Para Playstation 3 Para iPad Mas Intosh Y demás Bueno Ahora Se viene Volver al futuro El videojuego Para la Wii Así que Así que Así que todos aquellos Fanáticos De esta saga Lo pueden jugar Ahora Y esto saldría Para el 25 de octubre Harán su debut En la Nintendo Así que Si no sabes Vete a ver videos O gameplay De este juego Es muy 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 bueno Interactivo Y está muy chévere Así que Volver al futuro Se viene Para la Wii Así que Vamos Con la siguiente Noticia Y la siguiente Noticia Sobre Resident Evil Revelation Si ya tenemos Una fecha de salida Esto es confirmado Por Capcom Y este videojuego Para la Nintendo 3DS Saldrá El 7 de febrero Del 2012 Aquí en Norteamérica 7 de febrero 2012 Viene Resident Evil Revelation Y este juego Se va a basar Entre Resident Evil 4 Y Resident Evil 5 Que paso Entre Resident Evil 4 Resident Evil 5 Acá lo veremos Y bueno Y de acuerdo Con la gente Que va a lanzar Este videojuego Vamos a ver Personajes Como Jill Valentine Y Chris Risfield Y también Dos nuevos personajes Una llamada Parker Lushani Y Jessica Schrapp Bueno Como se quede Que se diga Así que Vamos a ver Como va Y bueno Como vieron En la imagen En el inicio Esa va a ser La portada Y se acuerdan Que vieron Una imagen Del case Del protector Bueno El protector Va a tener Un aspecto Muy especial Una cosita Muy especial La cual Si tu haces El preorder En GameStop Del Resident Evil Revelation Te van a regalar Un skin protector Un protector Un case Un protector Para tu Nintendo 3DS El protector Del protector De tu Nintendo 3DS Va a tener Algo muy especial Que va a cambiar Dependiendo Si este día No va a salir nada O sea Va a estar El círculo azul Y demás Pero si es de noche Vas a poder ver ahí La escritura De Resident Evil Revelation Y un ojo Está muy bueno Si te perdiste La imagen Del comienzo Vas a ver ahí Está muy perfecto Así que gamers A juntar su platita Que se viene Resident Evil Revelation El 7 de febrero En los Estados Unidos En Japón Aún no hay fecha Exacta Solamente se dijo Que saldría En el 2012 Así que gamers Vamos Con la siguiente noticia Y la siguiente noticia Sobre el nuevo iPhone iPhone 4S O 4S Recuerden que Es el mismo diseño Pero con Mejoras internas Bueno Como lo dije Mucho tiempo Parece que Este iPhone Va a ser Tres veces mejor Que el iPhone 4 Y también Este Su procesador gráfico Va a ser Siete veces También mejor Así que A todos aquellos Que piensan Comprarte este iPhone Está muy muy bueno Vale la pena Y también Ahora va a poder Grabar videos En High Definition En 1080 Si Vas a poder grabar Ahora videos En 1080 Y también Ya hay precios Sobre Para este iPhone 4S Y bueno Los precios serían De Doscientos Trescientos Y cuatrocientos Dólares Bueno El de doscientos Va a ser De dieciséis gigas El de trescientos Va a ser De treinta y dos gigas Y el de cuatrocientos Dólares Va a ser De sesenta y cuatro Gigas Así que A toda la gente Ya puede hacer Tu pre-order Ya desde Desde ayer Desde el día Siete de octubre Y va a estar disponible A la venta El día Catorce Y también Acá en los Estados Unidos Las compañías Que van a Que van a vender Este iPhone S Van a ser El AT&T Verizon Y por primera vez Spring Y también Y también El iPhone 4S Va a estar En setenta Países Diferentes Así que Espero que En tu país Este también Libre Así que También Un dato También Para la gente De repente Que quiere un iPhone Y no tiene dinero Bueno Acá en los Estados Unidos El iPhone 3G Ahora es gratis Con contrato ¿Qué quiere decir? Ahora es un contrato De dos años Y el iPhone 3G Va a ser tuyo Acá en los Estados Unidos No sé cómo será En otros países Pero esto ya Fue confirmado Por la gente De Apple Así que Ya no te preocupes No tienes que comprar nada Vas Haces tu contrato Y te dan El iPhone 3G ¿Ok? Esto Esto solamente Va a pasar Con la gente De AT&T ¿Ok? Así que Y de repente Con la gente De Verizon Pero AT&T Lo está ofreciendo Así que Gamers Vamos Con la siguiente Noticia Y la siguiente Noticia Es sobre Los Simpsons Parece Que después De 23 temporadas Podría ser El final De Homero Simpsons Y su familia Bueno Después Wow 20 años 2 décadas Más de 2 décadas Bueno Más de 20 años Parece que ya se acerca El final De Los Simpsons Así que ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se van a ir? Bueno Acá tengo La información ¿Por qué se van a ir? Bueno La gente de Fox Está cortándole El salario A los actores Que dan las voces De Los Simpsons Debido a que Estos señores Están Este Over Ellos tienen Un over salary ¿Qué es eso? Que están siendo Pagados de más Por ejemplo Están ganando Mucho más De lo que deben Y bueno La gente de Fox Escuchen bien Les pidió A los actores Que por favor Se les descuente El 45% De lo que ganan Bueno Los actores Respondieron De que ellos Estarían de acuerdo A que se les descuente Solamente el 30% Nada más Fox quiere Que se les descuente El 45% Los actores Están demandando Solamente un 30% Debido a que Bueno Son reconocidos Tienen Bueno Ya todos sabemos Los insos Son los insos Bueno jodas Ok Fox decidió Tomar cartas En el asunto Y no ha No ha aceptado Los 3 El 30% De los actores Y aún sigue Con los 45% Aún no han llegado A ningún trato Hasta ahora Que yo sepa No me ha llegado Nada online Mientras hago este Este noticiero Este de noticias Pero Parece que se va a cancelar El show No le sabe aún nada Parece Ni hecho que se va a cancelar Parece Y bueno Un dato que debemos Saber todos Que cada actor Cada actor Cada actor Cobra alrededor De 8 millones De dólares Al año La cual me parece Wow Muy buena Cada actor Que hace la voz De los insos Cobra 8 millones Así que Ahora que esperar Vamos a ver Si Si llegan a un acuerdo Con la gente de Fox Porque Wow Son más de 20 años Gente de Fox Bueno Acepten el 30% Y bueno Si deseas saber más Sobre los insos Si se cancela o no Atento al canal Y bueno Pues Es una serie Que me marcó la vida Y te habrá marcado La vida a ti Y a mucha gente Y si no lo sabían Los insos han hecho Billones Billones De dólares En mercaderías En DVDs Presentaciones Películas Y demás Espero que Esto no sea El final De los insos Por si no lo saben Los insos Ya van 23 Temporadas Como lo dijo una vez Matt Grooney Si un día cortan Los insos Habrá un episodio Diario Más de un episodio Diario En un año Así que Gamers Vamos Con la Siguiente Noticia Y bueno Pues esta noticia Es sobre El cofundador De Apple Steve Jobs Bueno Como ya mucha gente Lo sabe Hace dos días Dos o tres días Acaba de Bueno Falleció Uno de los grandes Directores de Apple Un gran fundador Una gran mente Una gran persona El CEO Steve Jobs Ha muerto Muy mal señores Bueno Esto lo dijo Bueno Por si Datos más Específicos Esto pasó En California Y bueno La gente allá en Apple Está muy triste Todas las oficinas De allá Están Pero requete mal Y mucha gente Que es fanática De la cultura Apple Lo sintió Acá en los Estados Unidos Se le quiere mucho A Steve Jobs Muchísimo Créanme Muchísimo Muchísimo Mucha gente Se sintió muy triste Y creo que también Más gente de todo el mundo Pero créanme Acá en los Estados Unidos Se sintió El fallecimiento De Steve Jobs Una gran mente Una gran persona Brillante Apasionado Energético Como salía siempre En cada presentación Pero esta maldita enfermedad Del cáncer Se llevó A nuestro gran amigo Steve Jobs Qué pena Steve Jobs Y bueno El tributo Como vieron todos La página de Apple Puso la imagen Minimalista De este gran hombre Steve Jobs Todo Wow Me encanta esa imagen Y qué pena Que este gran hombre Se haya ido Y bueno La imagen de Apple Con la cara De Steve Jobs Y la fecha De su nacimiento Y su muerte Marcará siempre Mi vida Y bueno Gente también Como el presidente Barack Obama Bill Gates Ken Levine Y otros De las De grandes industrias Y demás Presentaron Y bueno Daron sus condolencias A la familia Jobs Así que Steve Jobs Siempre estarás En nuestros corazones Como el gran genio El gran El grande de grandes De Apple Así que Steve Jobs Descansa En paz Bueno señores Ya para despedirnos Voy a dar los Cumpleaños De los gamers A ver Feliz compañero San Castañeda Puta Hay dos San Castañeda Qué raro Otros San Castañeda A Phyllis También yo tengo Mi página De like De mi página De me gusta Así que Más información Vete al Facebook Ahí la voy a poner O si no Bueno Busca por ahí ¿No? La adquisitiva Y también No te voy a bajar De la aplicación Del Facebook Para que mis videos Salgan en tu muro Si estás de repente Conversando con tu novia Viendo fotos Viendo videos En el Facebook Automáticamente Si no estás en YouTube Mi video va a salir En tu muro Algo muy sencillo Y vas a poder comentar Desde la aplicación O bien salen En el Facebook O bien salen En YouTube Y también puedes dar Likes Y favoritos ¿Ok? Y también sígueme en Twitter Para que sepas Qué video voy a colgar Qué se viene Y bueno pues todo Sígueme en Twitter Los quiero mucho gamers Ya se viene En especial 14 mil suscriptores Y bueno No se desesperen Ya se viene Mucha gente me decía Duxa Duxa Ya se viene En especial 14 mil Con algo que a ustedes les gusta Algo que a ustedes les encanta Algo Algo que los arrecha Que los emociona Se viene Así que paciencia De repente Si me va todo bien Lo subo el día sábado Este día sábado O si no Lo subiré entre el miércoles Y jueves ¿Ok? Así que se viene El especial 14 mil Con algo que les gusta Bueno y demás Bueno me despido Likes Favoritos Comenten Y bueno Visiten los canales Que tengo Bueno ahí Que están En la box En la página principal Y gracias a todos Por el apoyo del Horseman Y ya se viene Más videos del Horseman Si se viene más Con paciencia Por favor Ya se viene uno Y bueno pues Y lo vuelvo a repetir Antes de irme Steve Jobs Descansa en paz Puda Te voy a extrañar un montón Viejo Voy a extrañar tus conferencias Y demás Te voy a extrañar Te voy a extrañar amigo Steve Jobs Bueno me despido Lo dejo con el resto Del gameplay Y bueno si no estoy Tan animado Fue por Steve Jobs Se merece mi respeto Y el respeto De todos Y no puedo creer Una cosita más Hay mucha gente De mierda Que está poniendo La imagen Dice señor Y es la verdad señores Y está que hace Páginas de me gusta Y mucha gente cree Que es en memoria De Steve Jobs Pero es gente De mierda Que está poniendo Scam Diciendo Free app Ipad Free app Dale click aquí Le das click Y te mandan A una porquería De porno Y hay Encontro dos Putas páginas Que les ha aventado La madre En inglés Así que por favor No hay que ser Estúpido Y no hay que estar Este poniendo Aprovechando la muerte De este gran hombre Si no me creen Búsquenlo en el Facebook Hay estúpidos Que hacen eso Bueno me despido Free Ducks A los quiero Y nos vemos Hasta la próxima Gamer Chao